¿Está en la hoja de cálculo? ¿Nosotras a qué negocio nos dedicamos? Vale, entonces tú puedes hacer una factura donde puedes cobrar tres divorcios, cuatro... no sé, un pone. Vamos a hacer la típica lista de conceptos. Vamos a poner primero el nombre de la empresa. Nos lo inventamos. ¿Lo pongo? Claro. Bueno. ¿Cómo es? Acierta. Acierta, servicio Argo, ¿no? ¿O no? No, acierta. Acierta. Y le da intro. Ahora veremos por qué lo dejamos así. Debajo vas a poner concepto, cantidad, precio, y total. Y con esto ya sabes lo que vamos a hacer, ¿no? ¿Cómo es lo que está más rápido para la otra casita? ¿Con este? ¿Con el tablador? Sí. ¿Concepto, cantidad, precio? Precio, total. Para que quede bonito, vamos a poner acierta, bonito. Vas a coger la celda desde la A1 hasta la D1. En tu caso la 2. Vale. Lo suelta. Y ahora hay un botón súper importante que es este. Combinar y centrar. Porque como las celdas son cada una de su tamaño, este. Le das. Y entonces lo que hace es convertir todas las celdas en una y te lo centras. Y tú ya ponerte esto bonito. Le voy a poner más grande. Y le voy a poner un color de fondo. ¡Hala! Y un color de letra. Para que quede... ¿El color de fondo lo pone este? Sí. Color de relleno, perdón. Yo digo color de fondo. Y ahora vamos a rellenar. Vamos a poner la columna concepto un poquito más ancha, ¿vale? ¿Te acuerdas cómo era? Bien. Pulsa y arrastra. Ahí. Porque tú veas. Luego se puede cambiar. Y en concepto lo vamos a poner. Nos lo van a inventar. Divorcio. ¿Qué más? Divorcio. ¿Cuántos divorcios has hecho tú este mes? Un 500. Otras cosas que yo no sé. Ah, divorcio. Yo quiero aprender algo de derecho. Ya me aprobe eso. Ah, divorcio. Divorcio. Tutela de un menor, por ejemplo. Tutela. ¿Cómo se llama eso? Compartida. Vale. Y otra cosita más. Dos cositas más. Disputa. Esa palabra suena fatal. Disputa. Y otra cosa se llama. Disputa. violencia de género, ¿cómo se llama? Agresión de género, ¿cómo se llama? Violencia de género. ¿Cómo se llama? Bueno. Los vecinales, que está la cosa muy mala. Y violencia de género no hace gracia. No podemos hacer gracia con eso. Vamos a poner dos, que serán cero ya mismo. Digo yo. Venga. Divorcio, ¿cuánto cuesta? Divorcio cuesta, claro, lo que pasa es que esto es todo lo que vamos a hacer jugando. Claro. No por cuánto cuesta, sino que el divorcio depende también de... Ya, ya, no, pero es para aprender, no es... Bueno, el básico con cuatro mil euros. Con cuatro mil euros. Dios. Custodia compartida. Custodia compartida, dos mil euros. Venga. Disputa vecinal. ¿Y violencia de género? Diez mil. Bien. Bueno, cosita que vimos el otro día, que te tienes que acordar ya. Los números, lo que son dinero, hay que ponerle formato de dinero. ¿Vale? ¿Te acuerdas? Ya está. Y ahora, tenemos que escribir una fórmula para calcular el total. El total es fácil, ¿no? ¿Qué operación hay que hacer? Pues ya está. Escribe el igual en la celda esa, el igual. En el cero. Mayúscula cero. ¿Igual? Igual. Y ahora, acuérdate que te dije, con el ratón es más fácil. Le das al cinco con el ratón. Igual. Le pones el símbolo de multiplicar, que en el ordenador es el asterisco. No me digas por qué. El asterisco. Y le das al precio, que está en la celda siguiente. Y le das a intro. Pero, para terminar la fórmula le das a intro. Te lo calculas solo. Y luego, para no escribir la fórmula cuatro veces. Ahí está. ¿Te acuerdas cómo era? Ahí está. Coge del cuadrito. Negro. No. Ah, no, del rincón. Sí. Lo podemos hacer de múltiples maneras, ¿eh? Para que yo esta la veo más práctica. Ah, sí. Sí. Y ya se nos falta una cosita. Que ya sabe el total. Sí. Pues te pones debajo del total, aquí en esta celda, y le das al botón autosuma, para que te sume todos esos números. ¿El autosuma o dónde están? Sí. Sí. ¿Te acuerdas, eh? Ah. Deberías ponerte un pin, por acordarte. Decirte tú a ti misma, oh, tío. Entonces, estoy mejorando, me acuerdo de las cosas. Sí. Son pan de cuatro o de siete. Eso. Y le das a intro. Y ya por eso, vamos a poner esto bonito. Seleccionamos, concepto. Bueno, aquí voy a poner total. Y esto, lo voy a seleccionar, le voy a dar estilos de celda, y voy a poner este, 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 este mismo. Ya está. A ver. No, lo hicimos con este. Con los estilos de celda. Darle aquí, al triangulito este. Fíjate que es para el fieldwork, ¿vale? Darle ahí. Sí, elige uno de esos. O le das aquí y te salen todos. ¿Qué es lo que vimos ayer? Lo que pasa es que a mí, como la mayoría no tiene un borde, no me gusta. Pero bueno. No, pero el borde se lo puedes poner tú. Tiene, igual que en el Word, hemos visto los estilos, y luego lo puedes cambiar aquí. En este botón, es para cambiar los bordes, ¿vale? Darle el triangulito, yo le pongo siempre todos los bordes. Porque luego al imprimir, este, si no, no se distingue bien. Por lo menos yo no lo distingo bien. ¿Y cuando en ti, menos, salen los bordes? Sí. Esto no, lo que se ve en gris no, lo que tú pones, sí. Sí. Ya está, guardarlo. Aquí en el Excel hay un montón de fórmulas. Esto es lo que quiero ir poquito a poco, porque es lo que la gente más se lía. No sé por qué. Porque hay muchas, entonces yo te voy a enseñar las que yo creo que te van a valer. Sí, entonces ya lo he guardado, ¿no? Ya está. Y yo ahora lo cierro y luego lo voy a buscar, porque quiero meterlo en una carpeta. Venga. Entonces lo cierro. Lo cierro y me voy a la boca de mi cama. Ahora lo hago con esto. Ahora lo hago con esto. Y esto, como lo habíamos puesto, facturación. ¿Puedo tomar una deje? Sí. Facturación y la deje. Ahí está. Entonces me tengo y ahora quiero copiar o cortar. Cortar lo deje de ahí. Cortar. Y pico así. No, no, lo de carpeta. Nuevo, nuevo. A la boca. A la boca. No, no. Lo de carpeta. Lo de carpeta. Lo de carpeta, pero la conca viene.